Música 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 Como niemita Uña yúquete Música 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 Seja pese para guayita por la yujete La sencilla mi hui, que por ahí te beba No es la honjera pep nadimi Deje amá eno, deye saupi ni va Depukabu mi va upe y saira Muta kangu mi va umine en be Por a huija ene mo yewaka Hace año mi te amare O pase la humile en toda a yujete Y jugú Música 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 Aunque cogen balas se matan perenderas, ve pues mire a maremocú Música Pero tu cangú nere aquomoe ru, se yo pa' este reto de Sagamú Esas se les llame por el hueve, ellos no se pierde ser en mi ju Música Música Se le cobe mi tobe ayer, se yo camu be con el polen ru Música Se yo camu be con el polen ru Baja, corre y con mi hija vuelve Se mandó a Aitén y con deleje Aitén, Pebe, Guayme, Aézá Dejo a Aitén, Baclá, Béputa Aitén Aitén, Bú, S.O.E.G. Mora, Já, Guay, J.I.R.E.T. Ase, Bú, A, A, U, Pepe, Aime Ro, A, Sá, Sá, Té, Hu, I, Cuñá, Ayú, Ké, Té A, U, Pepe, A, U, Pepe, A, I, Itén, Bá, Bú, A, U, Pepe, A, U, Pepe, A, U, Pepe, A, U, Pepe, A metá está. Aja a correr, y con mi hija huepe, un mi bote cuara con de yo guapa Aco y por a, y con mi hija huepe, un mamiñan de hoyón tíbe en mí Echú mi llena, se bote en mí, en tíbe ahí me botan y con solán Tú lo pago a levanta y pago pa, a ni te saca y te va a ese ya No, 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 no Hoy me lo pañan, se bote en mí, en tíbe ahí me botan y con solán No, 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 no Tú lo pietes, se amó ahí para hacer la pena En vez de guapa, me tapé por la gente Música Ay, mi llena, se bote en mí, en tíbe ahí me botan y con solán Y ahí te más se ve, lo yo yo a mí, a lo que tú más Música Cúmina en mí, en tíbe ahí me botan y con mí, en tíbe ahí me botan y con solán Cúmina en mí, en tíbe ahí me botan y con solán Cúmina en tíbe ahí me botan y con solán Cúmina en mí, en tíbe ahí me botan y con solán Cúmina en mí, en tíbe ahí me botan y con solán Y ahí me botan a mi, en tíbe ahí me botan y con solán Cúmina en mí, en tíbe ahí me botan y con solán Se haja y juma, ya haja y juma Daikatu y maseo cambia La sala de buena, ja de sencilla La ceja, eva de ya popa Ipola y teña, ne mura y juma Poe, coere, ya yo he jugué Andela, queixante, le seguimos Se ha vendado al barante de creer De coja, eva, brancos y leña Si el corazón conquistaré Se gusta y tiene comportamiento La oye, eva, ne de jendú Si el oja y juma, eterno la inza Daikatu y maseo cambia La sala de buena, ja de sencilla Ya de juma, eva, ne mura y juma Se ha escribí ma cocua tiare Y ande ma'i zapatta yo he jug Te beane ese agradecimiento Hay que intenta ver agame Eta hoy gente y ñañaba O va a irse mañana y hoy ju Y apenas un teñante va a ver Voy con el de talla y hoy ju Y apenas un teñante va a ver 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 Y aún así suerte Y apenas un teñante va a ver Y apenas un teñante va a ver Música Buenos Aires, Angellata, Ayajacema, Paraguay Buenos Aires, Angellata, Ayajacema, Paraguay Buenos Aires, Angellata, Ayajacema, Paraguay La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Música 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 Música